1,2,3 esto es virreyvlog y bienvenido a nuestro canaaal hola hola como estan virreinitas y virreinitos el dia de hoy vamos a hacer un video muy chevere muy beautiful muy reto muy extremo pero de que se va a tratar el video reinaldo el video de hoy es una combinacion del reto historia vs huevo pero no vamos a utilizar huevo sino que vamos a utilizar castigo porque somos unicos si entonces vamos a hacer historia vs castigo y yo tengo que hacer que la historia se combine no es que vamos a decir el perro pero el que dice de dos palabras pierde ajá solo una si y si no me entendieron al transcurso del video lo van a entender ajá antes de comenzar este video no te olvides suscribirte botoncito que esta abajo y activa la campanita de notificaciones para que asi youtube te envie los videos super que rapido y que seas el primero en comentar y el primero en darle like obviamente que si no hablamos mas y vamos con la historia y el castigo bueno una vez el perro de la 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 Toda la cara con cinta Oye yo también hice eso Pero lo que voy a poner es con la Barbie Aquí en la frente Toda la cara va a se envolver con la Barbie Se gasta en la pobre cinta Pero no me prende la nariz Bueno No, no, no No, no, no Cállate 1, 2, 3 Ayer Iba Caminando Sobre Una Piedra Y Derrep Derrep Conmigo Constigo All Azote fuerte grave Hay weave por es la mano Y Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah! ¡Te amamos, señor! ¡Tiene tres! ¡Miren! 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 ¿No ven? ¡Vamos! ¡Era! ¡Una vez! ¡Ah! ¡Una vez! ¡Ah! 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 ¡Come tierra tres veces! ¡Eh! O sea, la envía la tierra tres veces! ¡Uno! ¡Dios! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Es un crack! ¡Ja! 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 ¡En el restaurante! ¡Y! ¡Me! ¡Gusto! Ye! ¡Y! ¡Ya! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡Oye que tramposo! ¡Castigo porque te... Te dimoraste y tienes que elegir un castigo! ¡Que tramposo! Quémate un pedazo de cabello ¡Oye que loco! Yo no me he quemado un cabello ¡Oye no! Oye no Rey yo tengo aceite ¡Ay mamá esperate Rinaldo! ¡Dale! ¡Ay Rey! ¡Ay esperate! ¡Aca! ¡Aca! ¡Gélate! ¡Pero deja que se vea! ¡Ahí que se vea! ¡Ahí se se vea! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Va a pasar! ¡No! ¡Jajajaja! 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 ¿En serio? ¡Yo te dije! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cuando! ¡Estaba! ¡Feliz! ¡Ayer! ¡Mesen! ¡No! ¡Mesen! ¡No! ¡No! ¡Si te extremo en la cara! ¡Que si te extremo en la cara! ¡Ay Dios! ¡Au! 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 ¡Que te necesites trampa! ¡Que te necesites trampa! ¡Que te necesites trampa! ¡No! 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 ¡Mi pestaña! ¡Au! ¡Jajaja! ¡Briyan! ¡No! 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 ¡Come... ¡Mi saliva! ¡Come... ¡Mi... ¡SALIVA! ¡Otra vez! ¡Jaaja! ¡No me lavan los dientes! ¡Sin paro! ¡Sin paro! Si habrá que ser estreo Si voy a vomitar Si voy a vomitar Bueno, 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 bueno Hemos llegado al final de este video Si te gustó este video dale muchísimos like Y por mi sufrimiento Y por me salgo perdiendo Tú no sufriste nada, tú no sufriste nada De pelo quemado Mañana también va a haber un reto Así que activa esta campanita Y debes estar muy pendiente Para ver el video y seas el primero en comentar Y seas el primero en darle like Y van a aparecer aquí los saludos Un saludo para Bueno, 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 bueno Espero que les haya gustado los saludos Si quieres un saludo No te olvides comentar con Saludame Brie Rey Así que Sigue nos en Instagram Como arroba Brie Rey Vlog Para estar cada vez más cerca de ustedes Si eres nuevo No te olvides suscribirte Activa la campanita de notificaciones Y si quieres más retos así Coméntalo Y si quieres que hagamos un reto También comentalo Si, haga un reto que usted quiera Que le guste que hagamos ¿Ya? Ajá Entonces no hablamos más Yo soy Rinaldo Yo Brian Hey Brian Hey Rinaldo Nos vemos en el próximo video Chao Debe sacar la Barbie No sale la No sale la